El día de hoy vamos a estar realizando un repintado de luchadores mexicanos. Vamos a pintar a este luchador como el Santos, luchador clásico de las películas mexicanas. Comenzamos por darle una base, en este caso yo le voy a dar la base de negro, tú puedes darle la base de blanco. Yo lo estoy haciendo con boleador porque no tengo spray y se me hace más fácil con boleador que con una pintura de agua. La vamos a pintar como se muestra en el video, todo de negro. Y así nos queda ya todo de negro, hasta brillante quedó. Lo dejamos secar y por mientras que lo dejamos secar le vamos a hacer una pequeña base, porque yo los quiero tener de colección y no jugar con ellos. Tú quieres jugar con ellos, aplícales un barniz transparente para que no se dañe la pintura. Ah, es la de El Santo, porque yo hice dos luchadores. Bueno, lo hacemos con cartón muy sencillita y fácil de hacer. Nos queda más o menos así ya pintado. Ahora, lo que vamos a hacer es pintar con los colores correspondientes. Vamos a pintar el pecho o lo que, sí, vamos a pintar eso de color crema y para posteriormente pintar lo demás con color de pintura blanco. Aquí está ya como yo pinté este luchador, toda su piel la pinté de este color, me gustó mucho como quedó el resultado. Y ahora lo pintamos de color blanco para que se parezca al santo, para posteriormente pintar los detalles plateados, porque es el santo en máscara de plata. Si te pasaste no importa, porque lo vamos a corregir a final de cuentas con más pintura. Bueno, lo vamos a pintar con pintura plateada. Estos detalles que van de la máscara y de sus botas y abajo de su pantalón, creo. Ya pintamos esto y vamos a pintar los detalles de la máscara. Para este proceso yo necesité un pincel demasiado delgado y utilizar una mano con mucha precisión para que nos quede la máscara. Ya te da un patrón así como yo le hice para que te quede más o menos así. Le ponemos los ojos y le pintamos la pequeña nariz y le hacemos una corrección de color ahí donde teníamos. Con un pedazo de tela vamos a hacer una capa para nuestro santo, si tú lo quieres tener así, pues es tu decisión. Para posteriormente pegar con caliente o con pegamento instantáneo a su base. Y así nos queda. Como este hay miles de diseños y custom o repintados que tú puedes hacer. Te invito a que cales esta técnica que yo utilicé y te suscribas a mi canal. Nos vemos hasta un siguiente video, gracias por los 60 suscriptores, adiós. ¡Gracias!